Hola, muy buenas a todos y a todas, que tal, como estáis, bienvenidos a la misión épica Atraco de joyas, bienvenidos a la parte 6 de esta misión que si completamos las 10 partes obtendremos 50 gemas, estamos ya en la mitad y en la descripción pone, golpea con ritmo a los fiesteros de playa con bulbos boleros, esto me hace pensar, al igual que vienen siendo los anteriores niveles, de minijuegos en todos los mundos, playa de la gran ola, donde sufrimos más y había un minijuego que tenía que ver con bulbo de bolera y es creo, vamos a empezar donde una de las pocas veces que perdí cortadora de césped en uno de esos minijuegos, así que vamos a ver si es ese porque vamos a sufrir, los zombies son conscientes de nuestra misión para hacernos con las joyas, usuario Dave, pretenden atacarnos desde el mar, eso ya lo veremos, bulbos boleros a rodar, pues, uuuh, que viene el super zombie, madre mía y si, si, es, creo que es el nivel que perdí la cortadora de césped, tiene que ver con este fiesta piñata que salía una parte del bulbo de bolera, vale, a ver si nos sale el de las chispas, no me sale el de las chispas, hay que ser el más poderoso, ahí lo tenemos, ese, tienen que salir muchos de esos, yo me voy a esperando a que lleguen, a que salgan más zombies para hacer más combos, vale, ya tenemos todo esto lleno, vamos a, vale, no se puede poner, tiene que ser por aquí, pues, vamos, venga, un combito aquí, vamos a dar los más flojitos, vale, a partir de aquí, bien, nos reservamos los de las chispas, tienes que ir hacia abajo, me cago en todo, muy bien, ahora sí, este aquí, bien, 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 vale, sale este, pequeñito, muy bien, vayan saliendo del agua, espero un poquito, vale, ahí vamos, perfecto, perfecto, este aquí, bien, vaya combo, vaya combo, carambola, y vamos acumulando los de las chispitas, atención que ya tenemos cuatro, vamos quitando los demás para que tengan tiempo a salir los otros, ahí lo tenemos, muy bien, vamos atacando por aquí también, perfecto, madre mía, qué matanza, qué matanza, bien, cuidado, ahí el mini zombie, la mini sirena, mejor dicho, cuidado, 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 que habrá jaleo, rápido, bien, hemos tenido que utilizar uno con chispitas de colores, claro que sí, venga, 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 vamos a esperar un poco ahora que salgan unos cuantos más, apurando, apurando, arriesgándonos, eh, bien, vamos aquí, este aquí, y cuidado, bueno, eliminamos un poco, ahora tenemos que ir por aquí abajo, bien, cuidado que viene ya con el cubo en la cabeza, este aquí, bien, vamos, eh, este tenía que haber muerto ya, vale, ah, cómo apuramos, eh, cómo apuramos, y tenemos un montón con chispitas, bien, bien, yo quiero gastar los otros, perfecto, perfecto, viene, otro de chispitas, venga, este se viene con nosotros, ahí con el combazo, y si no sale ningún otro más, este lo pondremos aquí, de paso, hacemos un poco de masacre, bien, 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 venga, venga, que salgan unos cuantos más, lanzaremos este aquí, bien, vale, le hemos dado el del cubo, que es el que más problemas nos puede dar, tenemos que estar preparados para el super zombie, eh, que puede aparecer en cualquier momento, vamos a poner más aquí, y vamos a lanzar, uah, que salen un montonazo, tío, venga, a ver si hacemos un buen combo, hacemos un buen combo, cuidado aquí, cuidado aquí arriba, uah, 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 con un bazo, tío, con el de las chispitas, bien, 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 vamos bien, eh, vamos bien, vamos acumulando un montón de chispas, vamos al del cubo, bien, otro con chispitas, eso nos vendrá, uah, tenías que ir abajo, maldito azar, tío, es una lotería, bien, 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 este, 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 ha ido muy bien, este combo, vamos a lanzar este aquí, vale, chispita, cuidado, bien, bueno, está tocando la lotería, eh, ahora, con el de las chispas, perfecto, y ahora nos vamos a esperar un poquito, a que salgan unos cuantos más, y de paso vamos cargando, creo que es una técnica buena, esperar a que haya muchos zombies en pantalla, así lanzar todos, y cuidado, que si no lanzamos, creo que no sale ningún bulbo más, si tenemos la pantalla llena, vale, pues vamos lanzando, poquito a poco, este rápido, maldita sea, rápido, venga, no nos podemos arriesgar, ahí lo tenemos, bien, venga, y salen más chispitas, claro que sí, claro que sí, este tiene que caer ya, tiene que caer ya, cuidado, este, que nos la va a liar, venga, 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 cuidado que se están acumulando, eh, se están acumulando aquí cerca, bien, uy, vamos, 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 no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, venga, vamos bien, pero cuidado que se están acercando mucho, este, que es bastante potente, pues mira, no nos ha servido de nada, ahora sí, combo, vamos a hacer un combito por ahí, bien, nos van saliendo chispitas, vamos a meter este aquí, bien, ha ido hacia el del cubo, cuidado la chispita, uy, escucho un super zombie, madre mía, vale, 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 bien, bien, al super zombie, muy, muy, muy bien, ya se acerca el tramo final de este nivel, venga, necesitamos muchas chispitas, muchísimas, y si le damos al super zombie, mejor, eh, vamos allá, venga, lo vamos a dar todo con el super zombie, eh, todo, vale, uf, que ya, no era la oleada final, madre mía, o sea, que no venga otro super zombie, eh, si no la vamos a liar aquí, bien, 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 ha caído, ha caído, perfecto, y ahora cuidado que viene la, todos los amigos del super zombie se vengarán, intentarán vengarse, nosotros no tendremos que impedir, como, como sea, venga, con lo que nos queda, eh, con lo que nos queda, ahí vamos, bien, necesitamos más chispitas, por el amor de Dios, por el amor de Dios, ese combazo, ese combazo, vamos, chispita, otra chispita aquí, vamos, otra chispita, bien, nos queda uno, nos queda uno, atención, nos queda uno, perfecto, cae el último, lo hemos superado, sí, lo hemos superado, paso seis, te atraco de joyas, superado, con mucho estrés, porque esta era una de las fiestas piñatas, que más difícil se me ha hecho, a lo largo de todo el juego, suerte, hemos tenido suerte, la verdad, suerte, ahí tenemos, paso seis superado, hemos tenido suerte de que nos han salido muchas chispitas, eh, muchísimas, eso ha sido un golpe de suerte por nuestra parte, pero también la pequeña técnica es esperarse a que haya un montón de zombies en la pantalla, apurar, que estén cerquita de nosotros, y lanzar el ataque del combazo, nivel muy divertido, pero muy sufrido, playa de la gran ola, todos me comentáis que siempre os ha sido el mundo más difícil, y la verdad, no es para menos, pero bueno, un nivel menos, ahora nos toca la parte siete, hace entrar en calor a los gélidos enemigos de la edad de hielo, pues nos vamos a cuevas congeladas, eh, parte siete, mmm, la verdad, mi memoria no da para más, no me acuerdo si, que minijuego había aquí, no me acuerdo, lo veremos, lo veremos en la parte siete, tengo ganas de jugar de nuevo, 50 gemas que estamos cerquita, cerquita, ya, eh, pues quedan cuatro partes más, y luego habrá la misión épica de florecimiento dorado, además de otras dos que me habéis comentado que hay, que han salido con la última actualización, que tendremos misiones épicas para rato, me gusta la idea de las misiones épicas, minijuegos de este estilo, eh, para variar un poquito, que no siempre sea lo mismo, diferentes maneras de, de conseguir gemas, de conseguir plantas, eso, eso me gusta, creo, en mi humilde opinión, que ese es el camino a seguir, eh, me imagino que vosotros también pensáis lo mismo, así que, muy bien, así que, ahora sí, no me enrollo más, me callo, que es lo que estáis deseando, lo dejamos aquí por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, espero que le deis like, y si queréis ver el resto de las misiones épicas de atraco de joyas, y si lo terminamos, de florecimiento dorado, nos seguimos viendo por aquí, en el canal, que tengáis un muy buen día, gracias por acompañarme, y adiós.